Illuminati, you've come to take control, you can take my heartbeat, but you can break my soul, we all shall be free. Soy un ser reptiloide hembra, perteneciente a una raza reptil muy vieja. Eduardo, no vale que me hagas reír. Perteneciente a una raza reptil muy vieja, nosotros somos los nativos de la Tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años. Aparecemos en sus escrituras religiosas, en su Biblia cristiana y en muchas de las tribus humanas antiguas que eran conscientes de nuestra presencia y que nos rindieron culto como dioses. Por ejemplo, los egipcios, los incas y muchas otras tribus viejas. Su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna en sus escrituras. Esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres. Bueno, este párrafo que les acabo de leer con alguna interrupción para reírme, realmente pertenece a una supuesta entrevista con una tal La Certa, un archivo que fue difundido por páginas web, por blogs, sobre todo de tipo conspiranoico, pero que nunca ha salido en medios oficiales y que además es el único supuesto testimonio de un reptiloide o un reptiliano. Esto supuestamente se llevó a cabo en algún lugar de Suecia el 16 de diciembre de 1996, esta entrevista. Y ustedes, los que no lo sepan, se preguntarán de qué está hablando. ¿Quiénes son los reptiloides o los reptilianos? Bueno, los reptilianos, también llamados reptoides o reptiloides, son una especie que ha evolucionado en la Tierra de forma paralela a los seres humanos. Es una especie que tiene ese nombre debido a sus características físicas. Es decir, son muy parecidos a los reptiles, aunque con algún rasgo humano, por decirlo así. Bueno, se supone también que están muy avanzados de forma tecnológica. Como bien me comentaba incluso antes, Eduardo, hablando de esos extraterrestres o intraterrestres, que a veces se han encontrado relatos sobre ellos, son muy avanzados de forma tecnológica, pero que sin embargo, a nivel, digamos, ético, no son tan avanzados. Entonces, más bien se les considera, en caso de que existan, como una raza negativa o incluso maligna. Entre otras cosas, porque nos consideran a nosotros los seres humanos como inferiores. Sí, sí, cuando hablamos de reptilianos. Sí. Porque cada vez que entra a terrestres, no solamente están los reptilianos. Hay muchas, digamos, diversificaciones. Quizás una de las más nombradas, que yo no la he nombrado, ni lo voy a hacer, creo, es, por ejemplo, la hermandad blanca. Sí, exactamente. Además, es uno de los grupos que se decía que aparecían cerca del Himalaya. Que serían los buenos, por decirlo de alguna forma. Pero ahora mismo es eso. Y que además, extrapolándolo, sería también la imagen que se tiene de los extraterrestres, que vienen desde fuera, que están los buenos y los malos. Sí. Y los buenos siempre se les identifica con túnica blanca. Con túnica blanca, efectivamente. Y aquí tendríamos a los reptiloides o a los reptilianos, por un lado, y por el otro lado tendríamos también a esa hermandad blanca. Sí. Que serían los buenos, por decirlo. Bueno, yo ya no sé lo que he pensado, sinceramente, ni de unos ni de otros, pero bueno. También se dice que el origen de estos reptilianos se podría llevar hacia atrás hasta unos 800.000 años. Que es cuando vinieron a la Tierra, porque ellos realmente serían de origen extraterrestre. Aunque afincados en la Tierra, pues, hace muchísimos miles de años. Ya. Y supuestamente podrían haber venido de un sistema estelar, de una constelación llamada Traco. Se supone que viven dentro de la Tierra y que llevan muchísimo tiempo viviendo ahí, lo que intentan por todos los medios pasar desapercibidos. Sus características físicas son una altura de entre 1,50 y 2,70 de altura. Por un lado. Por el otro lado, con un peso entre 90 y 225 kilos. Y lo principal, lo que les distingue por encima de todo es su piel. Evidentemente, ya estamos hablando de reptilianos, con lo cual su piel es rugosa, con escamas. El color también es muy parecido al de los reptiles. Es un color entre amarillo y verdoso, al igual que sus ojos. Y también hay que tener en cuenta que las pupilas de estos reptilianos serían muy similares a las de los gatos, por ejemplo. Bueno, ellos reclaman, o eso se dice, reclaman su poder sobre la Tierra, puesto que para ellos la Tierra les pertenece, ya que supuestamente llegaron a ella mucho antes de que existiéramos nosotros. Lo que pasa es que poco a poco la humanidad o les fue ganando terreno o los fue de alguna manera echando, por decirlo así, hacia otro lado de tal manera que se vieron un poco obligados a perderse las profundidades de la Tierra. Bueno, metiéndonos ya en la teoría de la conspiración total y absoluta, hay varias teorías. Algunas de ellas dicen que hay reptilianos que son extraterrestres y otros que serían de un linaje más terrestre. Incluso hay quien dice que los llamados grises, los enanos macrocéfalos, esos extraterrestres bajitos, de un metro veinte aproximadamente, y de un color de piel gris, también podrían pertenecer a los reptiloides, aunque con unas características un tanto diferentes, pero sería una especie de híbrido incluso con los reptiloides. Bueno, es muy curioso porque, por ejemplo, en uno de los primeros reportes de esta época, de 1967, Herbert Rimmer, un policía de Aslan, en Nebraska, afirmó que fue llevado a un ovni. Él se encontró dentro de ese ovni con una serie de humanoides que llevaban puesto un... muy característico también de esas experiencias, llevaban puesto una especie de mono de color gris, plateado, pero que lo que más le llamó la atención era ese aspecto bastante semejante al de un reptil, es decir, una cabeza más larga que la de un ser humano normal, la nariz plana, chata, con lo cual le llamó la atención. Pero también le llamó mucho la atención que en el lado izquierdo del uniforme llevaban un emblema, y ese emblema era el de una serpiente emplumada. Serpiente emplumada que conocemos en otras civilizaciones, en la Tierra, civilizaciones totalmente terrestres. Conocemos mucho el mito de la serpiente emplumada. Bueno, también hay teorías que dicen que la mayoría de los reptiles humanoides son descendientes directos de los dinosaurios, y que serían un producto conjunto de la evolución de la Tierra. Es decir, no sé si lo que intentan es afirmar que humanos y dinosaurios se juntaron, o si es que llegaron los reptilianos y ahí salieron los dinosaurios, bueno, no lo sé, pero bueno, es otra de las teorías que también se baraja. También dicen, se dice de ellos, que formarían parte de todo lo que sería, todo lo que hemos comentado antes, toda esa especie de nuevo orden mundial, todo este lío del Builder, ver los Illuminatis, las sociedades secretas, y que entre todos ellos nos harían desviar la mirada siempre hacia otro lado. Y eso es evidente que lo estamos haciendo, es decir, siempre nos han hecho mirar hacia el cielo. Pero, siempre, cuando hemos buscado razas que estén fuera de nuestro alcance, siempre hemos mirado hacia arriba, siempre ha sido esto condicionado para que nunca miremos hacia adentro de la Tierra. Repito, estos son teorías de la conspiración que circulan, no queremos decir que sean así, pero bueno, de alguna manera ellos estarían haciendo ese intento de desviar la atención para no revelar la presencia de estos seres en la Tierra. Bueno, tenemos a uno de los grandes teóricos de la conspiración de esta época, que es David Icke, que afirma que estos reptilianos son la fuerza, como decía antes, que estaría detrás de todo el control mundial, ¿vale? De todos estos que supuestamente pueden estarnos controlando. Bueno, nos metemos ya en conspiración, a mí, y tengo que ser muy sincera y muy clara, un poco difícil de tragar, me cuesta un poco, pero estamos aquí para informar y para comentarles todo lo que hay alrededor de los temas del misterio y de la conspiración, con lo cual no puedo dejar de tocar un tema porque no acabe de creérmelo del todo. Pero bueno, por ejemplo, David Icke afirma, por ejemplo, que muchos de los líderes mundiales son reptilianos, pero humanos, humanoides, por decirlo de alguna manera. Entre ellos podría estar, pues, como no, desde George Bush, padre e hijo, hasta la familia real de Inglaterra, pasando por muchos otros más. Por ejemplo, una confidente de la princesa Diana de Inglaterra le contó que Diana, le dijo un día, la princesa Diana le dijo un día, que toda la familia real eran alienígenas reptilianos. Ya. A esto voy cuando digo que hay cosas que a veces me cuesta un poco de acabar de tragarme, pero, sinceramente, son tantas las cosas extrañas que uno ve y que uno lee, y que después, al final, de una forma extraña, acaban medianamente cumpliéndose. Sí, además, siempre te quedan muchas dudas, te quedan muchas dudas entre medias porque una cosa es cierta y es que todas estas grandes familias, vamos a llamarlo así, o sea, toda esta élite de poder, de poder con mayúscula y absoluto, son intocables y son intocables y muchas veces lo que se demuestra no es que solamente sean intocables por el poder económico o político que tienen, sino que van rodeados de una especie de aura, casi como que les está protegiendo de un poder que alguno podría pensar que va más allá de. Más allá de lo humano. Sí. Sí. Y además, personas que son capaces, pues bueno, en un momento determinado de tomar decisiones que difícilmente alguien con un mínimo de humanidad sería capaz de hacer. A ver, a mí, por ejemplo, y nos estamos metiendo ya en el debate sin haber dado ni la primera parte de lo que yo tengo pensado contar, pero bueno, no importa, así salen los programas. Vamos a ver, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención con relación a este tema de esas familias o de esa realeza o de esos cuatro de siempre, como queramos llamarlo, me da exactamente igual. Y es que sí, podemos remontarnos a 100 años, 200 años atrás con esas familias tanto reales como tal, pero realmente un plan tan bien urdido, un plan tan bien tramado para llevarnos al Estado que nos están llevando en estos momentos puede haberse mantenido a lo largo del tiempo durante tanto para que esto ahora mismo esté cuajando de verdad. Porque además a mí por lo menos me surgen varias dudas además cada vez más grandes. Y es, si han sido capaces de tramarlo de esta manera, hombre, está claro que el poder de convicción económico, mental, de todo tipo, es impresionante. Y si no es así y aquí no existe conspiración, bueno, pues qué suerte tienen que han sido capaces de mantenerse tantos años con millones de personas en contra. Sí. Qué suerte tienen. Efectivamente. Que nadie ha sido capaz de derrocarlos. Exactamente, nadie ha sido capaz de derrocarlos. A eso vamos. Bueno, pues siguiendo con lo que yo les estaba contando, David I.T. también es uno de los que dice que, por ejemplo, el 11S es tan traído y llevado y desgraciado. 11S formaba parte de la conspiración de estos reptilianos para, de alguna manera, esclavizar mediante el miedo a la humanidad. Si obviamos el tema de los reptilianos, no es la primera vez que nosotros decimos que a partir del 11S de septiembre lo que se generó fue el control por el miedo. Sí. Es más, nosotros lo pedimos. Pedimos seguridad por encima de libertad. Efectivamente. Ahora, metemos el nuevo factor, los reptilianos. No digo que no. No digo que sí, pero tampoco puedo decir que no tajantemente. Es que si lo del 11S obedece a posturas, vamos a decir, a posturas que no son las que oficialmente se han contado, y ahí hicimos cinco horas de programa. Sí. Con invitados que no éramos nosotros y se supone, no se supone, o sea, con comandantes, o sea, pilotos de Iberia, comandantes de Iberia, arquitectos, ingenieros, que daban su explicación de por qué eso no había sido así. Si esto no sucedió de esa manera, está claro que el acompañamiento y todo el adorno que hicieron para crear esa situación y para que fuera la población la que lo pidieran, lo hicieron bien. Sí, 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 sí. Si es que vamos a ver, yo me he decidido a tocar el tema de los reptilianos, porque es un tema que podríamos haber tratado en cualquiera de las otras temporadas, pero me he decidido porque llegaremos ahora dentro de un poquito a el plan que supuestamente tienen urdido estos reptilianos con relación a la especie humana y, señores, si esto es cierto, se está cumpliendo punto por punto. Ya. Punto por punto. Bueno, no todo el mundo piensa que los reptilianos son estas familias o pueden ser esos seres intraterrestres, sino que hay gente que tiene una visión distinta de lo que puede ser o cuál puede ser el origen de estos reptilianos. Por ejemplo, es el caso de Cathy O'Brien. Cathy O'Brien, que publicó varios libros, afirma que ella fue víctima del proyecto de Meca Ultra. Ya sabemos que el proyecto de Meca Ultra es un proyecto de control mental que comenzó hacia los años 60 en Estados Unidos, pero que sabemos que ha continuado a lo largo del tiempo con 25.000 nombres distintos. Eso sí, se le da carpetazo a un nombre y se le pone otro nombre distinto y ha variado el programa. El programa que sigue siendo el mismo, pero bueno. Bueno, pues Cathy O'Brien decía haber sido víctima de ese proyecto de Meca Ultra de control mental y en un momento determinado, supuestamente ella vio claramente como George Bush padre pasó de su forma humana a su forma reptiliana. Ya. ¿Qué ocurre? Que ella lo racionaliza. Lo racionaliza y piensa que lo que realmente ella vio no fue más que una imagen holográfica. Una imagen proyectada. Con lo cual, es otra posible teoría. Sería otra forma más de meter miedo, otra forma más de controlar, otra forma más de hacernos pensar que existen otras razas que están por encima de nosotros y hacernos desviar la atención de esas grandes, ya no solo familias, sino esos grandes grupos de control. Sí, sí. Sería otra forma. Bueno, también es verdad que más de una vez, según parece y según consta en algunos, incluso artículos de periódico, el término reptiliano se ha utilizado hasta para insultar a políticos o a empresarios. Por ejemplo, es el caso de un artículo publicado por el Chicago Tribune en marzo de 1995, en el cual George Bushnell, presidente de la American Bar Association, llamó a los republicanos, bastardos reptilianos. O sea, ya estamos en medio de comunicación inmediatamente oficiales. Bueno, antes de meterme más de lleno todavía, sí quería comentarles algo que todos estarán, pues, si me están oyendo, pensarán, bueno, ¿y por qué no nombra esto? Y es que es de recibo nombrarlo. No vayámonos más lejos, vayámonos simplemente a la serie V. La serie de televisión V, donde lo que venían eran unos señores, pues, además todos ellos muy guapos, muy bien puestos, muy tal, pero que realmente eran precisamente eso, reptiles. Nos encontramos nuevamente ante un caso en que los medios de comunicación, en que las series, las películas, nos están dando pistas de cosas que están pasando o nos están dando pistas para desviar nuestra atención. Sí, o se están haciendo eco de lo que ellos saben que es el sentir de la gente y que es algo que va a cuajar y va a vender. También, es otra forma de verlo. Bueno, yo no sé si será verdad o si será mentira todo este tema, lo que sí es cierto es que aparentemente incluso se ha llegado a asesinar a gente que se ha dedicado a investigar esta trama de los reptilianos. Algunos nombres seguro que no sonarán. Los primeros no, pero más adelante seguro que alguno que otro no suena. Por ejemplo, Dani Casolaro, un periodista que investigaba las bases secretas, las bases subterráneas secretas, fue asesinado. También fue asesinado Tomás Castelo, que era empleado de seguridad en la base de Dulce. Si recuerdan lo de la base de Dulce, bien. Si no, yo se los recordaré ahora, en un momentito, en cuanto nombre a otra persona que supuestamente también puede haber sido asesinada por todo el tema de la investigación de los reptilianos. Entre los supuestos asesinados se podría contar al Dr. John Batway, a Paul Bennewitz, un gran investigador y ufólogo, aparte de otras titulaciones universitarias, pero Paul Bennewitz fue un ufólogo que investigó muchísimo el tema OVNI, investigó mucho el tema, sobre todo de las señales que se llegaba a recibir en algunos abducidos, e incluso llegó a demostrar de alguna manera que las señales que recibían los abducidos en algunos de los microchips provenían de bases militares subterráneas muy cercanas a la zona donde vivían estos abducidos. Bien, Paul Bennewitz también fue asesinado por todo este tipo de cosas. El Dr. Eugene Blass, William Cooper, William Cooper también era un gran teórico del Nuevo Orden Mundial, un gran teórico de la conspiración OVNI, y supuestamente fue abatido a tiros por el Departamento de Policía del Condado Apache, cuando fueron a detenerlo por delitos contra el fisco. Y lo mataron porque supuestamente él aparentemente intentó huir, y al intentar huir pues la policía disparó y lo mató. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno más. Por deber, sí, por deber de ir a hacienda, vamos. Sí, 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 exactamente, exactamente. Bueno, también tenemos a Jim Kay, tenemos al Dr. David Kelly, incluso, y yo aquí lo he puesto entre interrogantes, porque esa muerte se ha atribuido a tantas cosas y a tantas causas, que bueno, cómo no, John Fitzgerald Kennedy también pudo haber sido asesinado por la investigación del tema de los reptilianos. Bueno, ¿qué pruebas aportan los teóricos de la conspiración para decir con causa que los reptilianos existen y que tienen un plan? Bueno, pues lo primero que nada, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el escándalo de Irangate, el informe de Iron Mountain de 1963, recordemos el proyecto de Iron Mountain, el Club Bilderberg, la existencia del Club Bilderberg, y, por supuesto, el autoatentado del 11 de septiembre. Bueno, también nos habla de que detrás de todo lo que serían temas de vacunas, temas de pandemias, temas de farmacias, de farmacéuticas, temas de calentamiento global, Chen, Trice, Harp, guerras, videojuegos, programas de televisión basura, también podrían estar todos los reptilianos junto con toda esa élite del planeta que sería quien estaría forjando todo ese plan. Sí, te cuesta, ¿verdad? A mí también me costaba, bueno, también me cuesta todavía, me sigue costando un poco. Yo no quiero dejar pasar por alto, y esto sí que prácticamente lo voy a leer tal cual, el supuesto plan de estos reptilianos. Bueno, según se dice por ahí, David Icke, un gran teórico de la conspiración, como ya hemos nombrado, está dando o haciendo que cobre mucha fuerza actualmente la teoría de los reptilianos. Bueno, entre las principales habilidades y características de estos seres, por lo visto, se encontraría una gran fuerza, tener la capacidad de cambiar la apariencia molecular, un sistema parecido a los hologramas que les permite emular la apariencia humana, serían telépatas, dominarían la invisibilidad, controlarían la mente, en fin, que no les falta de nada a estos chicos, sinceramente. Y nos vamos al pacto reptiliano. Bueno, yo esto digo que ya lo voy a citar textualmente, porque quiero que hagan un ejercicio los oyentes junto con nosotros, y es que lo que yo vaya nombrando párrafo por párrafo, punto por punto, piensen si no puede estar ocurriendo en estos momentos. El origen de lo que está ocurriendo, ya no les puedo asegurar que sea por parte de los reptilianos, puesto que además, como muchos otros seres estudiados por la criptozoología, está claro que no se ha demostrado su existencia. Pero, sí que alguien ha sacado este pacto. Bueno, entre los puntos del pacto reptiliano estaría crear una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará a la percepción. Y aquellos que la vean serán acusados de dementes. Bien. Crear frentes separados para impedir ver la conexión entre ellos. También dicen que el objetivo se logrará poco a poco, de tal manera que jamás serán objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver, o sea, a los humanos nos impedirá ver a nosotros los cambios cuando ocurran. Nos habrán adormecido, por decirlo de alguna forma. Mantendrán nuestras esperanzas de vida y nuestras mentes debilitadas, mientras pretendemos hacer lo contrario. Es decir, nos debilitarán mentalmente, pero nos darán esperanzas, por otro lado, para que no nos enteremos demasiado de las cosas. Usarán el conocimiento tecnológico y científico de una forma tan sutil que jamás seríamos conscientes de qué es lo que está ocurriendo. Usarían, cuidado con esto, metales, aceleradores de envejecimiento, sedantes en la comida, en el agua y también en el aire. ¿Les suena de algo? ¿Les suena por casualidad a los chentres? Porque también decían que los metales harán que nosotros seamos capaces de perder nuestra mente por completo. También harán que nosotros enfoquemos toda nuestra atención hacia el dinero y hacia las cosas materiales. Y así nunca seremos capaces de conectar con nuestro yo interno. Ellos se jactan, supuestamente, de ser sumamente espirituales. Pero no quieren que nosotros lo seamos. Ya. Según dicen ellos. A mí, sinceramente, eso me parece una conducta muy humana. Sí, sí, totalmente. Más que reptiloide o reptiliana, me parece una conducta muy humana. Sí. Pero bueno. También dicen que intentarán encontrar maneras de usar técnicas de alteración de la mente. Y que usarán el miedo como arma. Piensen si todo esto no está ocurriendo. Establecerán sus gobiernos y establecerán la oposición a esos gobiernos para estar en los dos lados. No. Sus familias nunca se mezclarán con las nuestras. No, claro. Harán o intentarán que nos matemos entre nosotros cuando eso convenga. También nos mantendrán separados por el dogma y la religión. Controlarán todos los aspectos de nuestra vida. Es más, nos dirán cómo y qué pensar. Nos guiarán de forma suave y amable dejándonos pensar que nos guiamos a nosotros mismos. También fomentarán la animosidad entre nosotros a través de las distintas facciones que ellos previamente habrán creado. Esta frase que viene ahora me resulta muy curiosa y cuadra mucho, desde luego, con esos asesinatos muchas veces inexplicables. Y esta la leo textualmente. Dice, cuando una luz brille entre ellos la extinguiremos por medio del ridículo o la muerte. Lo que mejor nos satisfaga. Claro. Esto, sigo pensando que es muy humano. Bueno. También dice que el odio nos cegará totalmente y que nunca veremos que desde nuestros conflictos saldremos como... que desde nuestros conflictos ellos saldrán como nuestros gobernantes. Ah, como la salvación. Claro. Porque nosotros no nos daremos cuenta pero no serémos conscientes porque estaremos ocupados matándonos unos a otros. Sí. Continuarán fomentando todo lo que sean guerras y muertes. Y siempre esconderemos... Perdón. Esconderán la verdad divina ante nosotros. La verdad divina es que somos todo uno. Pero nunca nos dejarán que nosotros lo descubramos. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.